Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel. Sin voz, ronco, estoy con dolor de garganta. Es que en Israel está haciendo frío y lluvia torrencial. Hace ya cuatro días, no nos deja tranquilos. Pero yo sigo paseando, nada me va a detener. Lo que vemos aquí detrás mío es el edificio en donde se declaró la independencia del Estado de Israel hace casi 74 años. Estamos en la calle Rochil 16 en Tel Aviv. Y a partir de aquí hicieron un sendero que se llama el Sendero de la Independencia. Que recorre desde aquí un paseo de casi 12 kilómetros por Tel Aviv. Yo voy a hacer un recorrido obviamente más corto, bajo la lluvia. Y mientras hago el sendero ese, les voy a contar cosas que supongo ustedes no sabían sobre Israel. Empecemos. Ay amigos, qué felicidad salir a pasear al aire libre después de tanto tiempo. ¿Y qué si llueve? ¿Y qué si hace frío? No hace esto incluso un paseo más romántico. Amigos, sabían que dos días antes que se declare la independencia, aún nadie sabía el nombre del Estado a nacer. Entre otras opciones estaban Sion, Yehudad, Zavar, Eber, un montón de opciones. Se eligió Israel dos días antes de que se declare la independencia. Y si hablé antes de la lluvia, y ustedes están viendo la lluvia, les quiero contar que en Israel no cae una sola gota de agua entre Pesaj y Sukkot. Es decir, entre abril y octubre. Uno puede planificar cualquier tipo de actividades al aire libre, con la garantía de Dios que no lloverá. Otro dato que quizás no sabían es que los 25 de diciembre, los 1 de enero y todos los domingos del año son para los judíos días hábiles, de trabajo completo y de clases en colegios y universidades. Amigos, sabían que la esperanza de vida aquí en Israel es de 83 años, una de las más altas de todo el mundo. Y sabían que durante este año que termina, el 2021, nacieron en Israel 180.000 bebés. Ya casi llegamos a los 10 millones de ciudadanos israelíes. Amigos, Israel ama a los niños. Con un promedio de 3 hijos por mujer, el país tiene la tasa de fertilidad más alta entre los 37 países de la OECD. Ahí el promedio es de 1.7, si mal no recuerdo. Wow, sigue lloviendo con todo, pero yo sigo por el sendero de la independencia. Les quiero contar que el 65% de nuestro territorio, el del Estado de Israel, es desértico. Sí, sí, 65%. Y que el 4% del resto está cubierto por bosques. Yo vivo en el único país del planeta que el número de árboles crece continuamente. Supongo que todos saben que nosotros somos un país chiquito y que tenemos 4 mares. Lo que quizás no sepan es que 16 grandes ríos desembocan en el mar Mediterráneo. Otros 25 en el mar de Galilea y en el río Jordán. A propósito, todos saben que el mar muerto es el mar más bajo del mundo, pero pocos saben que el mar de Galilea es la fuente de agua dulce más baja del planeta. Amigos, caminando por aquí, no puedo dejar de citar la economía de Israel, que es más grande que la de todos los países vecinos juntos. Y a nivel mundial, Israel es el país con la proporción más alta de títulos académicos de todo el mundo. Lo mismo en cuanto a número de museos por personas o ediciones de libros. Sigo caminando bajo la lluvia y les cuento de que el símbolo del centro de nuestra bandera, el Maguen David, la estrella de David, está identificada con el judaísmo desde la Edad Media. La primera bandera con ese símbolo data del año 1354, cuando el emperador Karl IV dejó que judíos de Praga hicieran una bandera propia en su propia comunidad. ¿Sabían que tenemos un pájaro nacional llamado Dujifat? ¿Y sabían que tenemos también una flor nacional que justamente florece en invierno y se llama Calanit? ¿Hablamos de fútbol? Mejor no. ¿Saben qué? Un solo dato les voy a decir. Israel participó solo una vez en un mundial. Fue en el de México, el primero, el de 1970. Y para no hablar de deportes, mejor hablemos de ciencia. ¿Sabían que en el año 1952, Israel le ofreció a Albert Einstein ser el presidente de Israel? Él era muy sionista, estuvo aquí muchas veces y es más, donó toda su herencia a la universidad que fundó. La de Jerusalén, de la que yo soy uno de sus egresados. La cuestión es que él, a esa propuesta que le habían hecho, dijo no gracias y siguió en la ciencia. Les cuento que nosotros somos un país líder en desinalización de agua. Además, se recicla en Israel el 90% de las aguas residuales. Eso convierte al país en la nación líder en el mundo en reciclaje de agua. Israel es el tercero del mundo después de Estados Unidos y Canadá, con el número de empresas que se cotizan en la Nasdaq. ¿Qué más les puedo contar? Que somos una de las únicas tres democracias del mundo que no tenemos constitución. ¿Junto a quién? Junto a New Zealand, Nueva Zelandia y Inglaterra. Si hablamos de salud, les cuento que los ortodoxos son en Israel los más sanos de todos los israelíes. Y si hablamos de educación, les cuento que en Israel las mujeres son mucho más académicas que los hombres. Más datos curiosos. Los jóvenes que salen al ejército, por lo general, no vuelven a las casas de los padres. En nuestro caso, en mi caso personal, fue así con los cinco hijos que enviamos al ejército. A los 22 años pasaron a vivir solos o con jóvenes como ellos. Amigos, Israel es el único país que revivió una lengua muerta y la convirtió en su idioma nacional. Increíble, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué frío y qué lluvia! Pero yo sigo. Les cuento que las vacas en Israel producen en promedio más leche que las vacas de otros países. Y ya sé que no me van a creer con lo que les voy a contar, pero luego de pensarlo van a ver que hay algo lógico en lo que les digo. El nombre más popular en Israel es... ¡Mohammad! ¡Mohammad! Sí, sí, amigos. Ese es el nombre más popular en las últimas décadas. En Israel, amigos, es legal escribir la fecha del calendario judío en todos los documentos oficiales, incluidos los cheques, en lugar de, o además de, la fecha gregoriana. Les quiero contar que aquí, en Tel Aviv, una empresa acaba de inventar un automóvil plegable que puede retraer sus ruedas para calles estrechas y lugares pequeños. Así todo, alcanza velocidades de 88 kilómetros por hora. Amigos, les cuento que en el 2021, el 28% de la población israelí es menor de 14 años y solo el 12% es mayor a 65. En Israel, una comida sin ensalada no es una comida. Incluso el desayuno viene servido con muchos vegetales. Otro dato curioso que quizás se van a reír. Los inodoros de Israel tienen dos botones. Es por ley, uno más pequeño que libera menos agua para evacuar el número uno, por decirlo de una manera, y uno más grande que extrae más agua para eliminar el número dos. En Israel no existen las listas de regalos para las bodas, amigos, tampoco para los bar mitzvah o para cuando nacen bebés. Los invitados llegan a las fiestas con sobres llenos de dinero en efectivo o, en otro de los casos, con cheques. Les cuento que el 85% de los hogares en Israel tienen agua caliente gracias a los calentadores solares en los tejados de todos los edificios. Otro dato importante, la CNESE. El Parlamento de Israel tiene 120 asientos porque sigue el modelo de la CNESE Tagdolá, la gran asamblea de la era del segundo templo. Un cuerpo liderado por 120 sabios, profetas y escribas. Y como les mostré ya en más de una oportunidad, la disposición de los asientos en la CNESE, en el Parlamento de Israel, es en forma de candelabro. Y para terminar, amigos, les cuento que en Israel no se festeja el Año Nuevo esta noche de ninguna manera oficialmente hablando. Pasa desapercibido. En alguno de los casos, la gente se desea feliz Año Civil y nada más que eso. Así y todo, si tuviera que saludarlos con un feliz Año Nuevo en hebreo, lo haría literalmente de la siguiente manera. Shana Hadashar Meushered. Pero los judíos no deseamos felicidad a fin de año. Nosotros deseamos buen año. Shana Tová. ¿Por qué bueno y no feliz? Ustedes se preguntan. Porque la gente feliz consigue su alegría al recibir. Mientras que la gente que tiene una vida buena o significativa, obtiene su alegría al darle a otros. Y darle a otros es la esencia de la tradición judía. Los judíos sabemos que feliz es bueno, pero bueno es mejor. Las personas somos buenas cuando logramos nuestros objetivos. Nuestra vida es buena cuando en ella se cumple lo que tenemos que hacer. Puede que un buen Año no enfatice la felicidad, pero es la forma más segura para alcanzarla. La felicidad es un subproducto de una vida significativa. Llega cuando no la buscamos y estamos dispuestos a dejarla de lado. Es verdad eso, ¿verdad? Entonces, les deseo a todos ustedes un buen Año Oshaná Tová. Que vuestro Año esté lleno de significado y propósito. Y la felicidad, seguro, vendrá a continuación. Shabbat Shalong.